La avenida España en el centro de San Salvador se convirtió en el escenario en donde un peatón fue arrollado por un vehículo particular. Se trataba de un hombre quien a la hora de cruzar la vía sufrió el impacto de un vehículo tipo sedán. Tras ser atendido por los socorristas, la víctima fue trasladado de emergencia a un centro hospitalario con múltiples lesiones. En otro percance vial ocurrido en el redondé la isla, en las cercanías del mercado La Tiendona de San Salvador. Un hombre resultó con algunas lesiones luego de caer de la motocicleta en la que se conducía. Socorristas de comandos de salvamento llegaron al lugar para atender a la víctima, un hombre de 50 años que presentaba múltiples lesiones pero que se negó a ser trasladado. William Trujillo, TCS Noticias.